Hola, bienvenidos. Hoy quiero compartirles mis mejores tips para preparar tortillas de maíz a mano. Para que ustedes los puedan preparar con la masa de la tortillería o la harina del súper. Veamos los ingredientes y manos a la obra. Mi masa es de tortillería y lo más importante es la consistencia. Vamos a ir agregando el agua poco a poco y vamos a ir amasando. La tenemos que amasar muy, muy bien y se tiene que super hidratar a que quede manejable, hidratadita. Miren, se siente en las manos y ya está lista. Ahora sí, a preparar nuestras tortillas. Tengo mi comal a fuego medio y vamos a engrasar nuestro comal para que no se nos peguen nuestras tortillas. Un toquecito de aceite nada más. Me ayudo con una servilleta y lo engrasamos muy, muy bien. Y las tortillas aquí ustedes le van a calcular que si quieren grandes las tortillas chicas y que queden delgadas para que se inflen y queden perfectas. Nosotros las vamos a hacer medianas, ni chicas ni grandes. Y ustedes van a ver qué tamaño quieren de tortillas y así le van a poner la masa. Como las mías van a ser medianas le vamos a poner este, este tanto de masa. Ustedes tienen que ir, le van a calcular. Ponemos un plástico abajo de nuestra prensa, la masa y encima otro plástico. Y vamos a apachurrar uniforme. Vamos a ver qué tal. Pues nos falta un poquitín. La volteamos porque hay algunas prensas que no apachuran parejito. Le acomodamos los plásticos para que salga bonita. Y parece que ya está lista. Miren, este es el grosor que les tiene que quedar su tortilla delgadita. La vamos a sacar así con la mano. Y la vamos a echar a nuestro comando. Ya cuando está amarillita de las orillitas hay que voltearla. Vamos a sacarla así. A ponerla en nuestra mano y a ponerla en el comar. Va a ir cambiando de color en las orillas y ya es momento de voltearla. Ya se coció esta, ya tiene la pancita con unos colositos como cafecitos. Ya está lista. Esta ya va para afuera. Y esta ya la vamos a voltear. La vamos a voltear. Y ya está lista. Ya está bien cocidita. Y ya está listo. Si preparan su masa con harina de paquete va a ser el mismo procedimiento. Vamos a agregar el agua poco a poco y vamos a amasar. Ya que está bien hidratada y tiene una consistencia manejable, ya está lista. Ya podemos comenzar. El procedimiento va a ser totalmente igual. Vamos a hacer nuestra bolita de masa. Vamos a poner nuestro plástico abajo. Nuestra bolita de masa en medio. Nuestro plástico encima. Y a presionar. Miren, este es el grosor. Quedan delgaditas. Se la van a acomodar en la mano para ponerla en el comal. Así. Ya que cambié un poquito de color las orillas, vamos a voltearla. Ya está lista. Espero hayas disfrutado. el vídeo y que te sea de mucha utilidad si te gustó te pido que me regales un like que te suscribas a mi canal y que compartas lupilú se despide hasta pronto